El Hospital Manuel Mora Valverde en Golfito continúa modernizándose en beneficio de sus pacientes y funcionarios. Por esta razón, el servicio de nutrición dispone ahora de una renovada infraestructura física. De acuerdo con Ednita Araya, jefa de nutrición, los trabajos que se realizaron fueron en respuesta a las buenas prácticas de manufactura que garantizan que el servicio de alimentación y los procesos de producción vayan de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. Las remodelaciones en el servicio incluyeron mejoras en el cielo raso y el sistema de iluminación, dotación de muebles de acero inoxidable, así como cambio de las paredes y el piso, que anteriormente eran de cerámica, por materiales impermeables, no absorbentes, lavables y antideslizantes, que permiten su correcta limpieza y desinfección. Ahorita venimos a contar de la nueva remodelación que se realizó dentro del servicio, que fueron cambios de piso, pared, distribución para la alimentación de pacientes y mejorando las condiciones óptimas del servicio para poderle dar una calidad de alimento a los pacientes de nuestro hospital y mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios. En cuanto al sistema de ventilación, dadas las condiciones climatológicas de ese cantón, se colocaron inyectores de aire automatizados que extraen el aire caliente para permitir el ingreso del aire fresco. Para el doctor Pablo Gómez, director general del Hospital de Golfito, todos estos cambios que se realizan en el centro médico son con el propósito de ofrecer condiciones óptimas a los pacientes y a los funcionarios también. Para este centro, para la administración y la dirección, es un honor poder brindar y mejorar los servicios, ampliando la capacidad instalada y dando un excelente servicio de calidad y para la atención de todos. Cabe resaltar que dentro de las reformas efectuadas en el servicio, se remodeló por completo el túnel, espacio donde se sirve la alimentación para los pacientes. Los trabajos incluyeron la separación física de dos áreas, una para la colocación de los alimentos y la otra para cuando el funcionario ingrese nuevamente cumpla con las medidas de lavado y desinfección. Además, se amplió el comedor para más de 400 funcionarios que a diario laboran en el hospital. De esta manera contarán con instalaciones que les brinde confort y seguridad. El servicio de nutrición del hospital de Golfito fue recientemente remodelado. Las trabajos duraron aproximadamente cuatro meses con una inversión aproximada de 150 millones con el fin de poder mejorar las condiciones del trabajo de los funcionarios internos y de los usuarios tanto hospitalizados como aquellos que necesiten del servicio de nutrición. Se hicieron unas mejoras en los pisos, en las paredes, en el sistema de ventilación, además de que se amplió el comedor para todos los funcionarios del hospital. Las remodelaciones en el servicio de nutrición del hospital Manuel Mora Valverde se hicieron en cumplimiento a las normativas de salud ocupacional y los trabajos, cuyo costo estimado fue de 150 millones de colones y una duración aproximada de seis meses.